¡Sí! ¡Ya salió! ¡Lo nuevo de Sobres del Plata! El tributo a la cumbia peruana, cantado por sus más grandes referentes. Raúl Pastor de Los Mirlos. Hace tiempo que nos vemos y me dices que mañana... Y Osuardo Santada del Grupo Ciclón. Si te veo por la calle me caigo de espalda, se me pone el pulso, no puedo hablar. Un material imperdible, con mucho ritmo y nostalgia. ¿Dónde están mis amigos que no los veo? ¡Ya salió! ¡Soles del Plata! ¡Esto explota! Y para toda mi gente amiga, el Tercanayá. ¿Dónde están mis amigos que no los veo? ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen? Y ahora que me encuentro muy enfermo, nadie ha venido a visitarme, nadie ha venido a visitarme. Amigos, solamente hay en las cantinas, siempre y cuando tengas dinero para invitar. Amigos, solamente hay en las cantinas, siempre y cuando tengas dinero para invitar. Amigos, solamente hay en las cantinas, siempre y cuando tengas dinero para invitar. ¿Dónde están mis amigos? Que no los veo ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen? Y ahora que me encuentro muy enfermo Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Amigos, solamente hay en las cantinas Siempre y cuando tengas dinero para invitar Tanto tienes, tanto vales Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es interés Tanto tienes, tanto vales Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es interés Música 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 Música